Quiero Vivir a Tu Lado Quiero Vivir a Tu Lado Es una comedia, es la historia de dos matrimonios amigos y hay un amor equivocado, dos de ellos estaban enamorados pero por distintas circunstancias no pudieron elegirse en ese momento una de las protagonistas cree que le queda poco tiempo de vida y esto le dispara un deseo de vivir aquello que no vivió de llevar adelante aquello que siempre postergó por otras cosas Eso que hace es decirle al hombre de la otra pareja que siempre lo amó, que siempre lo quiso y que siempre estuvo enamorada de él tiene una respuesta de él, se dan un beso apenas termina de darle el beso viene el médico que le había dicho que tenía la enfermedad terminal le dice que no tiene esa enfermedad así que se arma un lío bárbaro a partir de ahí que se lo pueden imaginar Hay un primer trabajo importante que se hace antes de empezar el programa o los primeros días de grabación que es donde vamos delineando y descubriendo para qué lado van los personajes y cómo son estos personajes Después, en el momento de hacer la escena el planteo de cámara se lo comunico al asistente que es el que lo va armando si surge alguna variante lo charlamos y lo realizamos ahí Y después con respecto a los actores bueno, trato de ponerme de acuerdo en qué es lo básico que tiene que pasar en la escena lo que tiene que pasar sí o sí y que tengan bien en claro cuáles son los mojones y para qué nos sirve esta escena qué estamos contando con esta escena A mí me encanta trabajar con los actores me parece que son hiper talentosos así que tenemos una relación donde agarramos la escena podemos trabajarla juntos podemos charlarla cada uno puede dar su opinión sobre la escena yo soy muy democrático en ese sentido lo podemos charlar, lo podemos debatir después, obviamente, la palabra final es la mía pero la verdad que en Polka hay grandes profesionales y las propuestas que traen por lo general son muy buenas Me dijo el importador que son una locura estos juegos que son una magia de color fantasía que cuando explotan te dan ganas de vivir la vida son dos matrimonios uno formado por Alberto Ajaca y Paola Krun el otro por Florencia Peña y Maica Ambigorena estos serían los dos matrimonios principales y después hay un elenco increíble está Gabriela Toscano, Carlos Belloso, Mauricio Dayu la verdad que es un elenco fantástico el rating no influye en nada en mi trabajo he estado en programas que han tenido 30 puntos de rating y he estado en otros programas que no tanto yo a la hora de trabajar agarro la escena la miro, sé lo que tengo que contar voy a hacer lo mejor para contarle lo mejor posible y voy a trabajar de esa forma siempre por más que el rating acompañe o no el rating no modifica mi forma de trabajo a no ser de que apostemos a un cambio o a otra cosa te digo una cosa obvia, bueno, ahora hagamos todo cámara en mano bueno, esa es la propuesta, lo hacemos pero no es que porque bajó el rating voy a hacer pirotecnia para ver si, porque eso no sirve la ficción en Argentina para mi es muy buena cuenta historias que nos sentimos identificados y a partir de ese lugar siento que son buenas culturalmente, socialmente y me parece que estaba muy bien hecha, muy bien realizada en estos momentos hay muy poca ficción eso es lo que me preocupa por dos o tres razones una por las fuentes laborales para toda la industria y todos los profesionales que tenemos en la industria otro es que también hace a una identidad cultural las plataformas afectan un poco me parece que hay un cambio que se está dando de a poco cada vez más se empieza a ver otras cosas se empieza a buscar en internet se empieza a buscar en otros lugares ficciones que le gusten y las siguen pero me parece que también todavía hay algo social que hace que la la tira diaria o lo que pasa a la noche en la televisión sea comentado el otro día con las nuevas plataformas uno ve el capítulo 4 de una serie el otro capítulo 8 de la otra serie y al otro día no está esa unión de comentarios y eso hace que todavía se rescate un poco la televisión diaria es una teoría mía hemos hecho grandes éxitos y grandes fracasos y eso habla de una búsqueda y esa búsqueda tiene que ver con una identidad nacional y eso me parece que es fundamental en la cultura de un pueblo tenemos todo para que la ficción se multiplique por 10 y eso es importante que existe y que se haga ¡Hey chicos! ¡Lo logré! ¡Son los míos! ¡Soy mi juego! ¡Mírame a los ojos otra vez! ¡Como nada! ¡Soy mi juego! ¡Jugía! ¡Soy mi juego! ¡ Passover! Gracias por ver el video.